La noche que volví a soñar contigo Despertaré envuelto en sudor Después de ser esta vez víctima de tus pasiones Cualquier intento por lograr salir del ataúd Resulta un fracaso Oh, deja que Después del frío beso Oh, deja que Muera buscando gloria Sigo aquí de pie No, deja que La única luz es el brillo de sus ojos Siento como seduce mi mueve Mi sangre El dedo aplasta la última vela Y miraba por apagar Intuyo que se acaba el tiempo Cualquier intento por lograr salir del ataúd Resulta un fracaso Oh, deja que Después del frío beso Oh, deja que Muera buscando gloria Y sigo aquí de pie Oh, deja que Después del frío beso Después del frío beso Oh, deja que Muera buscando gloria Y sigo aquí de pie No, deja que Y no acabe Y no acabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!